Nosotros, buenas noches. Nosotros, ¿qué lectura le da usted a este partido? Y que le puede hablar también. ¿Qué le dijo usted al ámbito para que lo expulse? Sí, buenas noches. La lectura es que es un partido que debimos golear. El señor que supuestamente va a impartir justicia, no lo está haciendo. No puede ser que un equipo que se cansó de meter patadas, que el señor Barbuenas hizo cinco faltas de amarilla el primer tiempo, y se quedó en la cancha. Y John, en la primera que va a competir arriba, porque esto es fútbol, lo vota. Si un partido de goleada los hace él competir. Entonces yo lo único que estoy diciendo hoy, es que nosotros el día de mañana le vamos a pedir a la Comisión Nacional de Arbitraje que el señor Gambetta no nos vuelva a picar. Porque hoy de local fue escandaloso. Imagínense de visita. La otra vez contra la U, si ustedes recuerdan, nos dejó con nueve. Entonces, yo no sé si hay algo personal contra mí, porque yo lo único que le dije es, estás pitando con dos reglamentos. No puede ser que nosotros estemos con diez y ellos con once. Ellos deberían estar con nueve. Y está la grabación de CME, ojalá que el señor Zarco la pueda copiar. Pero bueno, al final es lo que me tiene más enojado. Porque además el equipo por momentos estuvo en buenos momentos, no se veía cómo nos hicieran daño. Mejoramos en muchas situaciones del juego. Tástica fija no se vio tampoco cómo nos hicieran daño. Pero me tiene enojado eso. Porque un partido con un resultado mucho más amplio a favor de nosotros, terminamos con esas faltitas que nos va metiendo e inventándolas, terminamos asustados, donde fuimos ampliamente superiores. Profe, por los buenos momentos de Melgar, ¿cuánto se parece a lo que usted quiere de jugar? No, no, no. Mira, esto del fútbol es una carrera siempre de resistencia. Debemos tener continuidad, pero para tener continuidad debemos jugar con la humildad de hoy, corriendo hacia atrás, presionando, queriendo toda la pelota, generando jugadas sin balón. Lastimosamente es incongruente lo de este año, el año pasado nos venía todo muy bien de visita, hoy no estamos sacando puntos. Hoy los rivales, la verdad, nos respetan más, se tiran atrás, nos friccionan, tanto de local como de visita. Pero de local estamos encontrando espacios, estamos encontrando movilidad. Agradecer al tema de la cancha, porque con esta cancha se nos permite hacer buen fútbol, ilvanar y generar el perigo. Entonces la idea es volver a las bases en los partidos de visita, friccionar más los juegos y no salir alegremente de atacar, porque ya hemos visto que los rivales esperan y parece que estuviéramos jugando de visita. Profesor, ¿se libera un poco la presión, teniendo en cuenta que la tabla ya se estaba poniendo difícil? Sí, 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 era un partido bisagra. Estamos ahí a un punto de San Martín, a dos con Cristal, todavía con un enfrentamiento contra Cristal allá en Lima. Cristal tiene que ir al Cusco, que no es fácil. San Martín tiene que venir acá. Entonces era un partido que se tenía que ganar sí o sí, y lo que me incomoda es que uno hace el mejor esfuerzo y personas que hoy deben pararse en la cancha para impartir justicia, si es una patada María de uno, para el otro tiene que ser María, no puede ser que para los de Melgar era María y ellos se cansaron de cortar, de hacer faltas innecesarias, faltas malintencionadas, y no eran María. Eso es lo que me tiene indignado, porque si queremos mejorar como fútbol, todos debemos mejorar. El arbitraje es parte importante, porque ya hemos visto cuando vamos internacionalmente, no hay estas prebendas del árbitro. Si es María, es María. Y si te tiene que votar minuto dos, te vota minuto dos. Entonces, o nos engañamos todos y cerramos la boquita y somos todos comparsas y cómplices, o levantamos la voz de protesta. Por un partido hoy, que era para ganar fácil, tranquilo, holgadamente, el señor hace competir a Juan Mauricio. Pero también hay preocupación por la falla en los atacantes. ¿Ha habido oportunidades? Sí, sí, nos falta contundencia, nos falta ese instinto asesino como para cerrar los partidos. Y bueno, eso es trabajo. Eso es trabajo. Pero en el trámite del juego, hubo muchos pasajes de buen fútbol. Quizás superamos los 45 de cristal. Pero sí, si no la metemos, no se refleja eso. El buen rendimiento no se refleja en el resultado. Por eso se complican también los micrófonos. Imagínate, si el árbitro lo mira y te marca falta, seguro que se va a complicar. Si a cachete, ¿cuántas veces se le subieron encima? En cambio, el de nosotros se acercaba, lo pechaba y era falta. Entonces, no hay forma que uno neutralice ese tipo de situaciones. Solo, ¿saben cómo? Hablando, anticipando la peligrosidad de estos señores. Porque no solo él, hay varios que nos complican en ese sentido. ¿Siente que no fue expulsión en todo caso? Para usted, desde su óptica, lo de John. Yo siento que John gana bien arriba. La verdad, ya no vi cuando cae. Me dicen que por ahí hubo un golpe. Pero yo lo que reclamo es el manejo del partido. No puede ser que en la primera de Lampros, en una pelota que están, él la tiene en medio de las piernas, él va, es a María. Pero después, de esas, Valbuena hizo cinco. No hizo una. Y Valbuena se quedó en la cancha. Eso es lo que yo reclamo. Gambetta, en la primera era de María, no le sacó a María. ¿Cuántos cortaron ellos en desdoble de nosotros? No fueron a María, tú hablas de nosotros, sí. Eso es lo que a mí me tiene indignado. Porque nos maquillan todo y uno que está en la tribuna, sí, se exacerba. Imagínese uno que está abajo, que conoce la tendencia, conoce el manejo de estos señores. Te vuelves loco. Aún así, ojalá tenga la agradación al señor Zarco. En ningún momento le falté respeto. Solo se lo comenté, lo que acabo de decir, y de repente algo pensará que estaba haciendo mal, no sé, y me terminó dando. ¿Siente que pasa solamente con este árbitro o con otros en...? No, especialmente con este señor. Con este señor. Este señor, bueno, ya vieron el año pasado lo que comentaba el partido de la U, nos arbitró en Moquegua, Moquegua fue increíble y eso se me hace... Porque ustedes se fijan en muchos detalles y ese día nosotros, no jugando tan bien, Hober hace el gol del empate y él marca la falta cuando la pelota está en el aire. Era el 1-1. Y la marca cuando la pelota recién sale del emisor, la pelota está en el aire y él ya marca la falta. Cuando cae el rebote y Hober la mete, ya la jugada está anulada. Dime si no estoy de sus. O sea, yo que he jugado al fútbol y lo veo de afuera, ¿te das cuenta cuando un árbitro te tiene que ir a la punta? Cuando te saca una María en contención a un lateral, a un central, porque sabe que ya lo condiciona. ¿Y a qué consigue eso usted? Mejor no lo digo porque si no... Rosario, una pregunta por mi parte. El hecho de que Belgar juega varios partidos como de local ¿es algo beneficioso? El Fitch-Urepa de ambos lados, va a tener la misma cantidad de local y la misma cantidad de visitas. Pero me lo deja tranquilo quizás es el punto positivo con Perreira, mejor o nivel. Sí, sí. atajando muy bien. Daniel a veces se apresuró hoy con la pelota, pero es un proceso. Daniel, la verdad, no voy a descubrirlo yo. Es un muy buen portero que hoy está en un proceso de adaptación a un nuevo equipo con nuevas formas de salir jugando y eso a veces lleva un periodo de adaptación. Pero debajo de los tres palos ¿qué podemos negar que hoy nos salvó un par de pelotas? ¿Profesor Beltrán se encuentra lesionado o no lo notamos en la peritura del juego? Sale de una lesión, sale hoy de una lesión, bueno, habíamos pensado darle 45 o 30 minutos, la María del Nambro nos condiciona, si no tuviera María, perdón, jugaría menos, pero bueno, uno tiene que tratar de adaptarse a las distintas circunstancias o coyunturas. ¿Hay jugadores lesionados, profe? Este, ahorita, no, ahorita, este, no, ninguno. Estamos nomás ahora con la suspensión nuevamente de ellos. ¿Mundicipal? Ah, perdón, Reiner tiene una molestia que ya seguro el sábado contamos con ellos. ¿Profe, el rendimiento de Arias y de Patricio se va en alza? Un aumento, este, mérito de ellos, y un muy buen año en reserva, ellos empiezan a hacer un muy buen año en primera división. Y lo que les decía, después del partido con Cristal, es, este, nos eleva la competitividad interna y nos da la pauta de que los muchachos que hoy están en reserva y que marcan una diferencia con el resto de equipos hoy, este, se la crean y estén cerca a jugar con nosotros. Aquí es el día con día, si vemos bien a lo de la reserva seguro van a tener su chance para competir. Algo que todos somos conscientes que hoy lo que marca la pauta es el presente, los nombres, este, juegan siempre y cuando tengan un buen presente. ¿Ya tienen la mira de repente algunos chicos de la reserva aparte de...? Sí, sí, hay varios, porque vienen, vienen la verdad muy bien en alza, creciendo, este, y bueno, es como te digo mérito de ellos y es patrimonio que va formando el club a mediano plazo. ¿Municipal, profesor, un comentario? Difícil, un equipo que fricciona mucho, que tiene mucha personalidad, seguro van a venir a morirse en la raya, es un equipo que corre bastante, esperemos seguir en alza nosotros y tener la contundencia de la que nos ha faltado contra Cristal y hoy contra Bolívar. Gracias. Gracias.